Ya ni lo piensas, ven y vámonos Emborracharnos como la última vez Qué divino cuando pecamos Y aquí adivino lo que quieres hacer Tú eres veneno, pero del bueno Chocolatito caliente en un aguacero Aquí tememos, aceleremos Que pa' llegar al cielo hay que empezar de cero Abre, vete, ven, tócame Yo sé que quieres un cachito de pastel Con tus besitos cerizándome la piel La noche no se cae, conmigo es todo igual Ven, tócame, yo sé que quieres un cachito de pastel Con tus besitos cerizándome la piel La noche no se cae, conmigo es todo igual Copa de champán, paga y de antemán Y hasta todo pago, de aquí no se van Que solo era un trago y llevo más de dos Que solo era una noche Conmigo es todo igual Tú eres veneno, pero del bueno Chocolatito caliente en un aguacero Aquí tememos, aceleremos Que pa' llegar al cielo hay que empezar de cero Abre, vete, ven, tócame Yo sé que quieres un cachito de pastel Con tus besitos cerizándome la piel La noche no se cae, conmigo es todo igual A ver